Es un honor estar aquí en Aguascalientes, gracias señor gobernador por recibirnos, gracias al comisionado, gracias Manuel, secretario de salud, todos los miembros del presidium, gracias Daniel por la invitación. Y de parte de la iniciativa privada comentarles, estamos trabajando la próxima semana, recibiremos en la Ciudad de México, Beyond Sport México, que es Beyond Sport México, es una plataforma que nació en Londres, del uso del deporte como herramienta social y esto no es más que un claro ejemplo de cómo el deporte puede trabajar en la prevención, en el combate a las adicciones, en el combate a la drogadicción y además ser un eje para el desarrollo social. Este primer esfuerzo que veremos en la Ciudad de México la próxima semana, arrancará el miércoles 15 de noviembre, con un cóctel de bienvenida, la entrega del primer premio Beyond Sport México, donde estaremos reconociendo a una primera organización que ya está usando el deporte como herramienta social en nuestro país. Y en este evento reuniremos por primera vez a cuatro grandes héroes de México, Lorena Ochoa, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez. Nunca han estado juntos y qué es lo que hoy nos permite reunir a estos héroes de México, el deporte como herramienta social. Es la responsabilidad social y el deporte lo que nos permite agruparlos. Esperamos y sabemos que Aguascalientes tendrá una presencia importante en Beyond Sport México y que después de ese evento de la próxima semana, 15, 16 y 17 de noviembre en la Ciudad de México, podremos traer Aguascalientes, por la sensibilidad del gobernador y del gabinete, un esfuerzo importante para que Aguascalientes se distinga en la República como un estado precursor del uso del deporte como herramienta social. Muchas gracias. Gracias. Gracias.